Fue un infarto, revelamos la triste noticia en el cual casi pierde la vida querido presentador. César Escola se ha convertido en uno de los personajes relevantes de la televisión colombiana. El argentino radicado en Colombia ha logrado destacarse en su labor de presentador en producciones como Dorre Millones y Día a Día, así como siendo jurado en las nueve temporadas de Yo me llamo. Tras el final de la novena entrega del Dialety de Imitación, Escola ofreció una entrevista para el programa La Sala de Laura Acuña, en la que habló de asuntos de su vida privada, de la cual poco se sabe. Además de revelar que es padre de un hijo que decidió adoptar siendo soltero, el también músico y compositor contó que estuvo a punto de perder la vida. El argentino recordó que sufrió un infarto cuando su hijo tenía ocho años. El infarto que tuve me estaba doliendo, obviamente si estoy acá es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo no hay tiempo, pero sí me asusté mucho. Y agregó que, en medio de lágrimas, le dije al médico que yo no me podía morir, como echándole toda la responsabilidad. Soy papá soltero y tengo un niño de ocho años, le manifestó al especialista. Dice Escola que esto le dejó una enseñanza que le cambió su manera de vivir, pues asegura que desde entonces entendió que la vida hay que vivirla hoy, por lo que decidió dedicarse a disfrutar del tiempo con su hijo, quien hoy tiene dieciocho años. ¿Qué te pareció este lamentable suceso? Déjanos tus comentarios.